Muy buenos días a todos, soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Platillo Fusion Lock, bienvenidos chicos a esta grandísima serie y vamos a continuar madre mía, vaya episodio el que se nos viene hoy música tranquila para el episodio que se nos viene hoy, repito porque hoy vamos a enfrentarnos contra el tercer líder de gimnasio sabéis que cada gimnasio en este juego es más y más complicado seguramente veamos una fusión de algún legendario o algo así por el estilo porque están extra dificultosos me acabo de inventar una palabra, vale, no me lo tengáis en cuenta y así está mi bigotito, vale, bigotito de 2 millones de suscriptores claro que sí, me cago en la cona madre mía, madre mía tengo algún que otro pelo rubio, no se nota mucho pero me salen rubios incluso por aquí pelirrojos es curioso, es curioso porque yo, para la gente que no lo sepa nací pelirrojo y me sale algún que otro pelo en plan rollo pelirrojo, rollo, rollo asco rollo asco porque me da asco, quiero afitarme ya porque pica tío, no sabía yo que picaba tener barba pues a mí me pica, vale, fola, no pica nunca déjame en paz, vale, a mí sí me pica en fin, aquí tenemos a nuestro equipo leveleado crítico al nivel 24, Joshua 24 emisor, la evolución de Raltz parece que es la fusión de Raltz y coño lo diré, lo diré o no lo diré Snizzle, Snizzle que no me sale la palabra ahí está, psíquico siniestro con unos ataques, perdón, bastante, bastante malos, vive polvo, seducción, drago aliento perforador también, pero no te quedas que me hace mucha gracia a mí este querido emisor, luego tenemos a patata que sí que me gusta que tiene tumba roca, tiene cola veneno no le mal, además tiene un doble tipo interesante fuego, agua, luego tenemos a Michelle nivel 25 que es el que más leveleado está y luego Joel que es junto a Michelle también el que más leveleado está con Cantor, Evitón desquite e imagen, no tengo a ver, sí tengo un buen equipo, he quitado por cierto al huevo porque creo que el Togibi no te creas que me hace especial gracia a ver, desconozco si puede evolucionar por piedra ese Pokémon, en cuanto tenga una piedra agua o algo así por el estilo, intentaré ver si puedo evolucionarlo y si no pues que le den por el cual ya lo digo, porque creo que un sabéis que Togibi no es que me haga mucha gracia en los loques y Evitón tampoco me hace mucha gracia si no puedo evolucionarlo, así que en fin es lo que hay, hay que ir al gimnasio creo, pero antes de nada en esta ruta había un objeto por cierto, mucha gente me ha dicho que en el PC hay también objetos, así que no sé si era el PC buscar ese objeto, que hay una poción habéis dicho, pero ya poción solo de 20 PS creo que se me queda bastante bastante corta, aún así aquí abajo hay un objeto y espero que sea una super poción por favor, ah, ah, pues no, no hay objeto hostia, pensaba que esto era un objeto, tío te lo juro que leveleando esto, pensaba que era un objeto y es un fucking entrenador, en serio en serio, no, tiene que, lo mismo por aquí no, aquí hay algo seguro, aquí hay algo hombre, hombre, mini, seta, wow wow, lo que quería mamá una mini fucking seta, wow por cierto, aquí sale entregón y sale Arca, no sé qué sale la fusión de Arcaren con algo que ahora mismo, no recuerdo el Pokémon que es la fusión, porque es un hombre súper raro creo que es Arcaren junto, a ver junto a otro Pokémon obviamente pero no sé exactamente qué Pokémon es en fin, da igual, da igual hermanos vamos hacia corazón vamos a hablar con el pescador ese porque lo mismo me da alguna hola, buenas, premos, buenas vine desde Joven para participar en los hostia, es verdad que tengo que hacer lo de los concursos es verdad, no, 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 no de los concursos es una pereza increíble no, 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 no por cierto, voy a coger la poción ya de paso pa, 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 pa a ver, pece de alguien no pece de folana buzón cápsulas no tengo nada no tengo nada hermano me habéis troleado a ver, lo vimos aquí lo vimos aquí no ¿en serio? os juro que pensaba que era el SPC donde había por tiempo me habéis troleado cabrones me cago en la cuna vale, a ver a ver, aquí está el concurso esto es el concurso, ¿no? puerta del oeste plaza amistad no, 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 no aquí hay un gimnasio, ¿no? o sea, el gimnasio ¿esto es un gimnasio o esto qué? esto es el concurso auditorio vale, pero yo no quiero hacer madre mía creo que estoy obligado a hacerlo madre mía estoy obligado a hacerlo del auditorio pero no quiero no quiero, ¿eh? tengo que hacerlo madre mía, madre mía mi madre esto lo voy a pasar rápido porque es que es una turra es una turra de tres pares de cojones de verdad, ¿eh? a ver, ahí está sí, sí jaja jiji quiero saltarme esto madre mía me dan un vestido en serio tengo que hablar con esta porque esta es la líder, ¿eh? buenas ¿sí? ¿cómo dices? ah, uy, uy hombre, francés hasta pava ¿qué pasa? ¿has venido por los concursos? espero que lo disfrutes mucho ¿has visto que hay acento? jaja acentazo francés, hermanos claro que sí la verdad es que no sé hacer el acento francés no me lo tengáis en cuenta por cierto soy fantina no sé hacer foda no sé hacer el acento francés, ¿vale? o sea cago en la la líder del gimnasio también participa en los concursos es como decirlo très fantastique fantina soy yo por supuesto déjame ver tú también pareces ese très fuerte en fin ya se verá espero en el gimnasio ahí está me espero en el gimnasio y yo no voy a hacer el concurso espero que pueda no hacerlo creo que creo que puedo saltármelo hermanos creo que puedo saltármelo y eso creo que es bueno es bien, ¿eh? eso es bien ahí está yeah vale, pues me da a mí que sí que este episodio va a ser complicado buenas eh, hola ¿qué tal, joven? buenas, buenas esta gente de eso es una pasada de que tiene de especial ahora mismo te lo digo para empezar está oscurísimo pero no te inquietes tengo una linterna preparada para ti además están los entrenadores locales que también llevan linternas si los alumbras o te pillan con su luz empieza el combate lo que viene ahora es importantísimo se trata de las baldosas del suelo encuentra la baldosa azul de cada sala y memoriza el signo que lleva grabado después dirígete a la puerta roja que tenga la misma señal avanza por las puertas rojas correctas para llegarle hasta el líder del gimnasio vale, el gimnasio como máximo porque aún está a nivel 26 si la misma forma me falla y máximo porque aún está al 24 25, perdón así que voy bien de nivel en cuanto a todo mi equipo pero no tengo ninguno a nivel máximo así que lo suyo sería levelear a alguien para estar a nivel 26 porque me da a mí que el Pokémon de nivel 26 va a ser la fusión y miedo me da miedo me da ahí está, tengo que ver agua porque ya me están entrando los males ya me están entrando los 8 males hermanos me cago en la cona buenas madre mía los dúscul madre mía los dúscul a ver ¿dónde está la baldosa azul? la baldosa azul es un cuadrado o sea que es esta vale, pero me molaría pelear con alguien ¿no? pelamos con alguien sí, fola, fola pela con alguien, vale peleo con... uy va ya, salgo en serio vale, voy a pelar con alguien pelamos con alguien por el que dirán vaya pero tampoco te creas que me hace mucha gracia vale, hundur si tuviera algún... mira, por cierto crítico prendido hoja aguda y eso es puta madre que aprenda hoja aguda es puta madre lo único malo es que contra hundur pues como que... como que no hermanos así que voy a sacar a Joel que Joel haga un desquite que es tipo siniestro ¡no me envenenes! ¿really? es que es increíble tío de verdad es flipendo yo flipo tío pistola agua pistola agua para ti tu familia pistola agua y ya está se acabó vale, de momento fácil sencillo para toda la familia pero voy a ir a curarme porque madre mía tío que asco me da de que me... o sea que me envenenen en el turno número uno a Joel eso puede significar perder el bloque pero vamos de manera exagerada de manera muy fuerte así que más me vale más me vale cuidar a Joel más me vale... bueno, tengo... a ver, tengo una super poción tengo una super y ya está, ¿no? creo que es lo que tenía ya está y punto de pelota ¿verdad? a ver, botiquín tengo un antiparalizador un despertar dos revivir ¡wow! dos revivir hermano ¡wow! en fin no tengo no tengo la super poción la gasté ayer la gasté y no me he dado cuenta a ver, es que llevo dos días sin grabar ¿really? ¿sí? pues yo me hubiera entretenido la super poción ¿la gasté ayer? seguramente es muy... a ver, vamos ya si la gasté ya te lo digo ¿en serio, tío? me cago en la puta madre el triángulo vale es un problema esto, ¿eh? no tener super poción es un fucking problema vamos a pelear con otro de aquí porque sé que lo estáis deseando, hermanos pues venga, peleamos a ver qué me tienes, escolar ¡chema! un quagsair menos mal que tengo jaguda y le va a destrozar ¡ay! ¡está bien! tierra es tierra así que fácil vale, a ver ¿dónde está? debería de poderse ver más o menos más o menos ¿dónde está? no lo veo, ¿eh? no lo tengo que ir a yo que... no veo nada, ¿eh? ¿dónde está la baldosa azul? ¿dónde está la baldosa azul? ¿dónde está la baldosa azul? a ver, espérate espérate no quiero pelear contra nadie quiero ver primero la baldosa a ver no la estoy viendo lo mismo es porque está por aquí ahí, vale eso es ¿es como una luna o soy yo, hermanos? a ver, no quiero pelear con nadie ¡no, querido! da igual da igual no pasa nada así le veo ¡velozón! hombre, velozón ¿qué tal, hermano? hoja aguda le quita mierdas le quita mierdas la hoja aguda pero es que no tengo nada de fuego, tío no tener nada de fuego es un problema me paraliza, tío qué turrita, de verdad nieve polvo nieve polvo puede ser valer puede ser valer, eh nieve polvo puede ser cuida, a ver, a ver espérate espérate porque el velozón me está dando megagotar no me des la turrita, eh espérate que lo mismo tenemos un problema aquí vamos a ver michel megagotar super poción venga, tío corte vamos con corte me paraliza de nuevo, tío qué puto asco, tío de verdad, eh puto asco ¿quieres hacer corte, querido? flechioto gracias, hermano gible brrrr gible, cuidado, eh vamos con Joel vamos con Joel desquite para ti tu familia desquite para ti tu familia y se acabó vale, vale, vale hay que volver a curar, tío hay que volver a curar pues sí hay que volver a curar lo siento, hermanos pero es que no voy a escatimar en gastos estoy muy jodido no voy a... o sea, la idea de hoy es no perder una vida si no pierdo una vida en el día de hoy creo que vamos más o menos remontando en lo que pero como pierdo una vida hoy estamos en la vea absoluta y repito, no sé contra lo que me voy a enfrentar es un random block y los gimnasios son complicados o sea, es que estoy temblando a ver, no no estoy temblando realmente pero estaré temblando cuando vea cuando cuando lea y vea una mega evolución o algo lo mismo hay mega evolución la verdad es que no lo sé tengo serias dudas de si hay mega evoluciones o no va en serio tengo serias, serias dudas de si hay mega evoluciones o no hay mega evoluciones yo creo que no o sí no lo sé, la verdad tengo dudas repito a ver venga va he peleado ya con dos a ver esto que es un cuadrado vale, pues es el centro así que venga por el centro perfecto ahora donde está la baldosita azulita vale, una estrella es una estrella ¿eh? ¿la habéis visto ahí? pues sí vale, espero que la estrella sea por aquí esto es la estrella esto es un corazón esto es la estrella vámonos y ya está, ¿no? y ya está ¡Woo! esto empieza hermanos dejadme un poco de agua estoy acojonado tengo un calor que te torras y espero que esta chica sea fácil espero que tenga una mega una mega, perdón una fusión no sé por qué a las megas la llamo fusiones no sé por qué a las fusiones la llamo mega no, es al revés no sé por qué espero que tenga algo que pueda vencer fácilmente yo que sé algo de tipo roca que yo él pueda reventar con desquite por ejemplo no sé con qué empezar creo que voy a empezar con Hosu aunque Hosu quiero que sea electabur ya que es a nivel 30 pero es que es el único que tiene espora y sabéis que la espora es buena aunque también empezar con crítico sería interesante que tiene la hoja aguda ¿quién es el Pokémon más defensivo? 23 es que LX es mierda en defensa es que es mierda en defensa física en especial es buena 46, 45 crítico es muy defensivo emisor tiene buena defensa especial mala defensa física patata tiene buena defensa física mala defensa especial este tiene malo todo y Joel tiene bueno hostia pues este tiene buena defensa física patata eh patata me está sorprendido cada día más lo digo en serio patata va a ser el dios yo lo sé yo lo sé tú lo sabes pues creo que empezar con Hosu pues venga es que no lo sé a ver lo mejor hubiese sido empezar con Croconaug sinceramente pero en fin oh la la oh la la por fin estás aquí desde que llegué a esta región no dejo de intentar aprender cosas nuevas que se celebra el concurso aquí pues yo me digo que voy a ser la mejor por eso me he visto así forma parte de mi puesta en escena también he estudiado los Pokémon de fondo a fondo para ser líder del gimnasio en fin supongo que has venido hasta aquí para retarme sí he venido hasta aquí para retarte qué pasa qué pasa te advierto que ganaré eso hacen los líderes de los gimnasios ¿no? vamos para allá vale vamos para allá tercer líder del gimnasio de Pokémon P-Fusion Lock hermanos hermanos levantad de las manos porque necesito primer gimnasio con dos millones madre mía por favor Torcosta 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 Torcoal y Terracosta agua 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 roca ¿no? no agua fuego Torcosta la mamá que lo parió o lo mismo es roca ¿eh? lo mismo es roca pero claro no tiene pinta ¿eh? vamos a dormirle vale somos más rápidos perfecto bien Hossu bien Hossu una de las cosas que me gustan tuya nivel 24 ¿eh? a ver será agua tío o será roca tío agua no tiene pinta de verdad pero claro puede ser agua perfectamente si es roca puedo sacar a Duel y desquita y destroza pero puede que tenga algún ataque tipo agua y eso me revienta tengo a crítico tengo a crítico con hoja aguda a ver hoja aguda a ver es roca de fuego también así que será neutro y le quitará bastante deduzco ¿no? bueno es neutro es neutro le quita bastante menos de lo que esperaba podría tirar de perforador ¿eh? un momento precisión X ojo ¿eh? ojo que se viene hermanos se viene el perforador levanta todas las manos hay que matar a este terracosta terracosta perdón se está dormido venga va 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 perfurador vamos 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 ahí está crítico me cago en la cola eres el puto amo hostia bien 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 estamos jugando a la ruleta rusa hermanos a la ruleta rusa va para allá emisor suba a nivel 25 lo cual es puti madre siguiente emisor intenta perder llamarada llamarada emisor emisor me cago en la cola perfecto vamos con seducción quitamos seducción perdón y llamarada es puta madre va 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 siguiente pokemon no creo que sea el más fuerte espirilinks estilinks espiriton quizá esto si es un problema si es fantasma es un problema porque lucha no le afecta hostia puta espirilinks a ver deduzco que es estilinks ¿no? osea espiriton desde luego espiriton desde luego pero estilinks no estoy yo muy seguro tengo llamarada emisor puede ser clave emisor puede ser clave con la llamarada que acaba de aprender hermano vamonos emisor cuidado cuidado a ver es lo que es 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 una mega what the fuck que guapo y está el 26 es el jodido vale 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 es mega osea que le pinta bueno no es mega no es la mega porque si no pondría mega espirilinks a ver lo que te quiero decir a ver a ver a ver emisor es tipo psíquico siniestro por lo tanto la llamarada el no me tiene que hacer llamarada tiro de llamarada somos más rápidos va golpea la llamarada a ver lo que le quita es fantasma fijo lo que no sé si es tierra o acero vamos para allá a ver super eficaz vale es acero es acero es acero es acero es acero bien 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 paralizador uff paralizador puede ser un problema paralizador puede ser un problema aquí está cancelado Joel que no tiene ningún ataque y pueda golpear y eso me da miedo llamarada de nuevo mega gotar la mama que me parió es un problema se podría quemar te podrías quemar capullo a ver lo que quita a ver lo que quita vale me quita poco me quita poco porque soy tipo soy tipo no 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 me para madre mía si tengo que esperar a que golpee la llamarada después de que se paralice la llamarada sabéis que no tiene 100% de precisión y eso me da bastante mal rollo da igual da igual va a golpear ahora yo lo sé venga va emisor llamarada bien golpea que mate que mate que mate hermano que mate hermano que mate hermano crítico no vale pero la siguiente la siguiente llamarada le mata no sé que haga vaya cidra en serio en serio que cerdo eres eres un cerdo que lo sepas me queda una llamarada tiene presión tiene la presión colega vale estoy jodido aquí estoy jodido porque como se queda en rojo va a utilizar la poción el puto estoy pensando porque me he quedado sin pepes de llamarada hosu tiene mordisco y rueda fuego creo que hosu podría con spirilinks creo le hago una espora le duermo empiezo con mordisco rueda fuego y es eficaz es eficaz vamos a cambiar tornado a ver lo que me quita el tornado vale me quita mierda vamos a dormir somos más rápidos evidentemente y a ver lo que quita el mordisco le quita poco y la rueda fuego va quita no quita mucho y es que va a utilizar la poción ahora vale vale creo que ahora le mata si cambia mi sor duérmete 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 ya que viene el coco te comerá vaya marada me cago en la cona vale creo que no le mata vaya marada venga matalo matalo no lo se se va a quedar un ps creo que se queda un ps si lo mata si lo mata será sorpresa le queda uno hermano si no perdió ninguna vida que pokémon crocolous crocolous ese es el crítico agua siniestro ay yo el aquí sería clave pero creo que el crítico también lo es con hoja aguda cuidado porque ambos tendrán hoja aguda hoja aguda va 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 ataque arena no me seas puta no me seas cerdo creo crocolous no me seas cerdo hoja aguda bien golpea es agua es agua que le va a quitar mínimo mitad de vida mínimo mitad de vida lo hago un crítico lo hago un crítico no no le hace crítica nunca me rendiré vale esto está hecho hermanos estoy a una hoja aguda golpecabeza la aguanto con el pechito hermano y la hoja aguda no la falles no hoja aguda aguanto otra golpecabeza con el pechito claro que si crítico me cago en la cona no me jodas crítico hoja aguda vamonos si señor hermanos gran combate eh merece un like esto eh merece un like hoy me he pedido likes y siempre estoy dando muchos likes en los episodios de pokémon platino fusion lock minuto 18 de vídeo molaría que me levantaseis y 10 6 likes por este combate porque no he perdido ninguna fucking vida me cago en la cona ahí está vamos crítico hostia que equipazo eh empiezo a sentar las bases de mi equipo que puede llegar a la liga eh no digo nada me has dejado anonadada eres muy pero que muy fuerte y tu equipo pokémon también menuna destreza soy un honor para mi concederte la medalla de mi gimnasio fantina le ha entregado la medalla a folana la medalla reliquia ahí está su bien 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 vale esto me gusta el momento oculto despejar cuando no estés combatiendo además puede ser esta máquina técnica que me das eso creo yo en vez de 65 que será iron no mafre garro umbría uh garro umbría para para nuestro querido kirly asnisel puede ser putamente eh clave garro umbría aquí para aprenderlo no apto no apto crítico es apto what the fuck crítico hermano crítico hermano me gusta me gusta como caza la perreita de crítico eh crítico me está gustando mucho hermanos vale perfecto vámonos tres medallas seis vidas pero bien a ver la cosa es que no he perdido todavía ninguna vida en ningún fucking gimnasio la vida la pierdo en no me habla nadie no me habla nadie donde tengo que ir ahora entonces no donde tengo que ir ahora hermanos para abajo para arriba para el centro o para adentro no lo sé no sé donde tengo que ir pero bueno en fin ahí está que un culo a mis pokémon tengo un buen equipo eh tengo un buen equipo el problema es que ahora no sé que es lo que toca porque sé que el siguiente gimnasio está a nivel treinta y tantos treinta y tantos o sea la cosa ahora hermanos es cuidar a hosu como sea porque hosu cuando evoluciona el ectabús va a ser un pokémon de la hostia o sea si es un pokémon ya de la hostia este gumikit cuando evolucione va a ser la leche pero la leche además tiene unos ataques es por adiós a este pokémon es medio lo que ahora mismo bueno de hecho casi todos los pokémones excepto patata que está ahí eh patata está ahí no 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 yo lo juro eh a patata no le voy a quitar ni a palos eh patata se queda ahí hasta que se muera de verdad eh patata es clave patata es clave de verdad mirale eh con su defensa física más fuerte de todas con cola veneno tiene su golpe roca su tumba roca tiene su antojo para cuando se le antoja un par de pokémon pim pim pam pum 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 vale eh la cosa es que no se lo tengo que ir ahora eh por cierto aquí me ponen una nueva canción aquí la misma canción de yo que sé pues no no me ponen ni siquiera pues no me han puesto una padre arceus que estás en los cielos santificado sea tu nombre vengan nosotros tus críticos hágase la voluntad de que me salga un shiny por favor si no me sale un shiny de los dos millones espero que de dos o tres me salgan dos o tres espero me cago en la cona en fin dejadlo por aquí mañana continuamos vale pues nada más chicos dejadlo por aquí espero que os haya gustado este vídeo podéis dejar un like comentario todo lo que queráis y nos vemos mañana mañana con más un saludo chicos adiós